Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien. ¿Has madrugado esta semana? He madrugado porque me toca madrugar a mí siempre toda esta semana. Pues habrás disfrutado de días y de cielos espectaculares. Muy bonitos, la verdad. Muy bonitos. Muy bonitos. Por la mañana y por la tarde, ¿eh? Por la mañana y por la tarde. No es muy buena mañana y por la tarde. Sí, la verdad es que ha estado muy bien porque había altas presiones en la península y las borrascas quedaban en el Atlántico, pero los frentes rozaban nuestro país y favorecía la llegada de esa nubosidad de tipo medio, esa nubosidad de tipo alto, que ha sido la responsable de esos atardeceres y amaneceres que hemos visto. En esta secuencia, que es un timelapse, ya sabes que es un vídeo acelerado para poder ver las nubes, lo ponía el otro día porque se podían ver prácticamente todo tipo de nubes. Esas nubes, por ejemplo, que vemos enfrente del león dormido que se mantiene mucho tiempo, que son las lenticulares, que tienen forma de platillo volante. Cuando llegaba el frente, los cielos se iban nublando y esa nube que prácticamente no tiene contorno, definición, esos cielos grises, son altoestratos, nubes medias que generalmente preceden a los frentes y que detrás de ellas suelen venir nubosidad. Ya cuando pasan los frentes, que no ha sido el caso porque no han dejado precipitación, pues aparece otro tipo de nubosidad, pues cirros en el cielo, que son ya nubes altas, también habría algunos estratocúmulos. Bueno, qué fetos, la verdad es que este tiempo nos dejó unas imágenes preciosas. Y además coincidió con el domingo y fíjate, como ya vas a poder ver estas imágenes de estériles de huércanos, estos son altocúmulos, que como muchas veces hemos explicado, adquieren este color rojizo porque el sol al amanecer y al tardecer tiene que atravesar mucha atmósfera y todos los colores se dispersan menos los que tienen mayor longitud de onda, que son estos colores rojos. O esta otra imagen de Inés desde Uruñuela, esta imagen es de Jesús, ese tipo de nubosidad, como ya te digo, son altocúmulos, nubes medias, que están formadas por gotitas de agua y gotitas de hielo. Esta imagen es de Gisela también desde Calahorra. Por toda la Rioja, por toda la Rioja. Sí, sí, la verdad es que hemos podido disfrutar de este hielo. Recibimos imágenes de prácticamente toda la Rioja. Ese domingo, el domingo, fue un atardecer tan bonito que nadie pudo dejar de fotografiarlo. Esta otra imagen de Antonio desde Logroño. Bueno, pues el tipo que nos deja estas maravillas, ¿verdad? Sí, este es del Hotel Ciudad de Calahorra, en Calahorra también esas imágenes. Y ahora te voy a enseñar dos que capté, que quiero que te fijes estas son mías. Estos son los altocúmulos lenticulares, que aunque aquí no están tan definidos como otras veces, sobre las nubes, sobre las cordilleras, son nubes asociadas a corrientes de viento, al flujo ondulatorio y a estabilidad. Aparecen cuando hay estabilidad en capas altas. Y ahora te voy a enseñar otra, que es esta imagen que hay aquí, en mitad de la fotografía, que son virgas de precipitación. En esta zona de la nube está lloviendo, lo que pasa es que el agua no llega a la superficie. Y da esta imagen tan característica como de pelusilla, como de pluma, que son las virgas de precipitación. Vale, bueno, pues estas imágenes que nos dejaban esos cielos tan bonitos, pero han aparecido las temidas nieblas. O temidas, porque ya cuando uno sube de casa dice, vaya, ya tenemos aquí la niebla encima, que en lo coño la verdad es que la tenemos mucho durante esta época de año, ¿verdad? Sí, sí, pues se asocia a las altas presiones y al anticiclón invernal. Hay estabilidad, no hay intercambio de corrientes de aire, el frío de la noche hace que se condense la humedad que hay acumulada en el Valle del Ebro. Y fíjate en este timelapse, también de esta noche, como veíamos hacia la una, las dos de la madrugada, como ya empezaba a llegar esos estratos, esas nubes bajas, que han cubierto los cielos durante buena parte de la mañana, que la están cubriendo y que probablemente lo cubran a lo largo del día. Además, deja un mar de nubes, que lo vamos a ver ahora, pero si ves cómo va llegando, y además ha sido una niebla que hasta ha dejado precipitación. Los pluviómetros han recogido muy poquita, pero han dejado precipitación. Esta es la imagen del satélite, donde podemos ver a La Rioja, como marca también el Valle del Ebro, desde La Rioja hasta toda la zona de Aragón, por supuesto, en Zaragoza habrá nieblas. Y ahora vamos a ver las imágenes que se ven desde las webcams de Sos Rioja, esta es desde Ocón, fíjate, que en zonas altas, hace un tiempo buenísimo, y sin embargo, ahí debajo, debajo de ese mar de nubes, estamos nosotros. Y es significativo también las temperaturas, porque en zonas como Villoslada, que ahora están al sol, la temperatura, he mirado ahora, y era de 17 grados, mientras que en Logroño nos mantenemos en torno a los 10, 11 grados, y si no se van estas nieblas, que como ya te digo, es probable que no se vayan a lo largo del día de hoy, pues se va a mantener esta temperatura sin subir por la acción del sol. Bueno, pues ahora vamos a ver qué previsión hay para este puente de la Constitución, si siguen las nieblas, no siguen... Bueno, pues tengo buenas noticias, porque las nieblas no van a seguir. Sí que se mantiene la estabilidad en capas altas, lo que representa estos colores rojos, en capas altas esa estabilidad que impide que se desarrolle la nubosidad, y las bajas presiones las encontramos en la zona de Europa. Como ya te digo, en superficie, un anticiclón, que lo único que va a hacer es moverse un poquito hacia un lado, hacia otro, pero va a favorecer la llegada a vientos del noroeste, el cierzo, que es lo que paradójicamente va a ser bueno para levantar las nieblas, de manera que las nieblas van a ser temporales, y conforme entre el cierzo va a aumentar la temperatura, porque las nieblas dejan unas temperaturas inferiores. El jueves va a ser un buen día, los frentes todavía pasan por latitudes más altas, así que esperamos cielos poco nubosos, algo más de nubosidad en zonas altas, en zonas del oeste, con el cierzo, que puede soplar moderado en zonas altas, incluso en Rioja o Baja, y ya ves que las temperaturas no son especialmente frías para ser un diciembre. Bueno, ¿es un mal esto del tiempo, estas temperaturas así? No, 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 el invierno tiene que hacer frío, es cierto que puede haber periodos y periodos. El viernes nos va a rozar un frente por el Cantábrico, en la Rioja, por lo que vamos a notar es un aumento de la nubosidad, las precipitaciones se quedarán, sobre todo en zonas de la Ibérica. Son precipitaciones débiles, porque hemos visto que el aire en capas altas es estable, por lo tanto la nubosidad no se desarrolla demasiado, pero sí que es suficiente como para que, ya te digo, que en zonas de montaña deje algo de precipitación, que incluso puede ser de nieve, no va a ser la nieve salvadora para Valdezcaray, pero bueno, por lo menos veremos... Bueno, que vaya apareciendo ya... de blanco las cumbres, con temperaturas que se mantienen más o menos en los mismos valores. Tras el paso del frente, ya ves la posición del anticiclón en el Atlántico, sigue la península bajo su influencia, y por lo tanto el sábado, a lo mejor amanecemos con algo más de nubosidad, pero a lo largo del día irá mejorando, se van a quedar los cielos entre nubes y claros, y las temperaturas quizá un poquito más bajas, porque esos vientos del noroeste son más frescos y es probable, ya te digo, que bajen, incluso que se puedan producir heladas en zonas altas. Y el domingo sí que parece que asciende un poquito el anticiclón de latitud y favorece que lleguen vientos de procedencia más marítimas. Son noroestes, pero con recorrido más marítimo, por lo tanto es probable que haya más nubosidad, incluso que se produzca alguna precipitación también en zonas de la ibérica, y las temperaturas el domingo, aunque ascienden, ya sí que se ve una cierta tendencia al final del día a empezar a descender, porque va a haber cambio en los centros de presión. Así que ya ves que vamos a tener un tiempo bastante variable. El tiempo nos va a respetar el puente. Nos va a respetar, habrá unos momentos que quizá estén más nubosos con algo de precipitación débil, pero poca cosa, y las temperaturas no van a ser excesivamente fías, y sin nieblas, solo las nieblas a primera zona que en el oeste de la región. Eso es importante, porque aquí en Oroño molesta mucho la niebla. ¿Para la próxima semana ya se espera bajada de temperaturas? Sí, la semana que viene ya parece que empieza a llegar aire más frío, de procedencia ártica, ya bajarán las temperaturas y volverá la niebla en nuestras montañas. Bueno, pues esperaremos a ver a que llegue, no sé si comienza ya de invierno, todavía no ha entrado oficialmente, oficialmente, pero bueno, como dices tú, pues ya en diciembre tiene que empezar ya más... Ha entrado el invierno en meteorológico, el que tienen en cuenta los meteorólogos. El astronómico ya tenemos que esperar. Bueno, pues, José, ha sido un placer como siempre, nos hayas contado qué tiempo va a hacer.